¡Hola mis cuervitos preciosos! Hoy hablaré de la piedra, el citrino. Esta gema recarga el chakra del plexo solar porque incrementa el poder personal, la claridad y el autoestima. Es un cristal único que con su energía genera un gran efecto sobre las emociones, mejora la resistencia y permite que fluya la energía para todo el cuerpo. Según una amiga, esta piedra energética le ha ayudado en su proceso creativo, evidenciándolo en sus pinturas y esculturas. Por ello, ella lo recomienda. Es considerada la piedra de la prosperidad. Se limpia a sí mismo porque absorbe su propia energía y se le considera de una gran carga energética. El citrino atrae la abundancia, el amor y la felicidad. Aumenta la creatividad y la imaginación. Sirve a la persona como escudo protector contra la energía negativa. El uso del citrino ayuda a los órganos del plexo solar como son el páncreas, el hígado y el estómago. Atrae la riqueza e infunde alegría a quien lo porta. Elimina las tendencias destructivas. Da confianza y aumenta la autoestima. Ayuda en momentos de tristeza y agotamiento. Reduce las fobias. Actúa en las mujeres sobre el aparato reproductor. Es una gema para los nacidos en el mes de noviembre. El color del chakra del plexo solar es el amarillo. Su ubicación está dos dedos por encima del ombligo. También es llamado centro umbilical. Representa el eje de nuestra energía. No olvides el mantra. Abro mis manos para recibir lo que el universo tiene para mí. Y te doy el número de tu ángel que buscarás en Google y tomarás lo que sientas que es para ti. El ángel es el número catorce. Ahora sí vamos a nuestra triada del día de hoy. Inhalamos. Inhalamos. Exhalamos. El tiempo que sea necesario. Y recuerda, cuermitos. Y allá vamos con... El paje de copas. El ocho de espadas. Y el siete de copas. ¡Guau! Veo los sentimientos a flor de piel. Eso es bueno, pues es época de celebrar, pero con amor y buena voluntad. Mira bien la persona. Un joven mirando al pez que sale de su copa. Y el pez también le mira. Se ve contento, contenta. Es que observa que su pesca ha sido fructífera. Puede ser en el plano amoroso, aunque también lo puede ser en el financiero. Bueno, yo me inclino más un amoroso, pues se ven varias copas en esta triada. Este paje está relacionado con el signo de Pisces. Atentos, atentos. Existe enfoque en noticias y buenos negocios. También puede ser una propuesta de matrimonio. Esto viene de una persona amable y refinada, pero en tiempos de necesidad puede mostrarse con coraje y valor. Debes estar atento a las noticias. Piensa antes de actuar, pero déjate guiar por tu corazón. Ahora vamos con el 7 de espada. Se mira una persona dejándose con cautela. En los brazos lleva 5 espadas. Y mira a dos restantes atrás de él, asegurándose de que nadie le mire. Esta carta nos pide serenidad. Mirar las cosas fríamente en soledad. Para no cometer errores. Hacerte preguntas a ti mismo, a ti misma, sobre lo que deseas. Ya sea en amores, en negocios. Tómalo con cautela. Ya que pueden existir falsas expectativas. Ya ves como hay engaños por envidia, mis cuervitos. El 7 de espada representa planeación, intentos, deseos, esperanza. Sé que eres una persona centrada e inteligente, que no te dejará estimar. Seguimos con el 8 de copas. Sugiere que te has sentido un poco abatido últimamente. Pero no te desesperes, confía, no te preocupes. Esto es pre-ocupación. Mejor ocúpate y todo saldrá de maravilla. Ya sabes, hasta puede que asistas a una boda. Tus emociones están a flor de piel. Y como dije antes, esto es muy bueno. Es como abrir caminos. Pensarás en los acontecimientos futuros. El pasado ya quedó atrás. Esto es el abandono que se mira en la carta. Estás alejándote del pasado. Y caminas hacia un futuro prometedor. Conclusiones, mis cuervis. Una vez que te decidas a caminar hacia adelante, tu intención será buscar tu felicidad. Sientes que te has liberado de una carga y te llenas de optimismo. Con lo cual es un buen comienzo. Cuando se busca la felicidad. En esto es lo que tienes que ocuparte. La pre-tíralo a la basura. Y esto viene pronto. En la base de la baraja quedó el caballero de bastos. El mensajero rápido y trabajador. O será el amorcito que corre hacia ti. Bueno, mis cuervis, ahora los dejo con el consejo de Osho y Los Ángeles. No sin antes pedirle que se suscriban. Esto me ayudaría muchísimo si no lo han hecho. Y compartan, porfis. Gracias, gracias, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!